México, como país invitado de honor de la Fera Internacional del Libro de Cali 2018, fue fundamental para el éxito de la fiesta literaria por la gran oferta cultural que presentó del 18 al 28 de octubre, aseguró el director del evento Juan Camilo Restrepo. La presencia de México juega un rol fundamental. Contar con México como país invitado nos da uno de los más altos puntos de balance para la feria. México es determinante en muchísimos aspectos culturales, por supuesto el libro y la lectura, la librería que montó el Fondo de Cultura Económica ha tenido un gran impacto entre el público visitante, son libros que de otro modo nunca vemos en Cali. Dentro de los autores invitados se destacaron Elmer Mendoza, Vicente Quirarte, Alberto Ruiz Sánchez, Jorge Volpi, quienes participaron activamente de los eventos, presentando sus obras e impartiendo talleres de entrada libre para todo tipo de públicos. Otro aspecto importante fue el grupo de 24 invitados de México, quienes ofrecieron charlas, conferencias, talleres, exposiciones, ciclos de cine y especialmente el tema de las mujeres de humo, que fueron una verdadera sensación por ser un referente de la cocina mexicana. El festival gastronómico que se realizó en el Hotel Spivak durante los días de la feria tuvo una acogida enorme, y las charlas que dio Marta Gómez Axil, la mujer de humo que tuvimos aquí, y de quien publicó un libro la Secretaría de Cultura en México, fueron profundamente conmovedoras. Más que charlas gastronómicas, son charlas de una sabiduría ancestral chamánica. En el evento, también participaron nueve universidades que se sumaron a la feria con sus catálogos. Durante 11 días, los 231.234 visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer más de 3.700 metros cuadrados bajo carpas, con una oferta bibliográfica de más de 200.000 ejemplares, correspondientes a más de 48.000 títulos de 776 editoriales, de manos de 93 expositores y con ventas que superaron los 44.000 ejemplares. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.